Esta ilusión, magia y humor Ahora les vamos a platicar un poquito de de los cubanos, coño y ahorita los cubanos, como son, que hablan así con mucho cariño ¿Tú ustedes saben por qué el cubano siempre trae el pelo cortito? Porque siempre llegan con el peluquero y dicen, ¡córtame el pelo, chico! Se lo cortan, chico, ahí no, no A mí me encanta salir con la cubana porque te levantan el ánimo, siempre que te ven te dicen, ¡cosa más grande, caballero! Uno se siente motivado, no sabe Imagínate, estaban dos cubanos platicando en La Habana Vieja, piña y coco, azúcar cosa más grande, caballero mi sangre y todo, y en eso iba pasando Santo Clos en el trineo, Santo Clos y ¡oh, oh, 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 oh! Se oye, chico, ¿y ese quién es? Dijo, papá no es, dijo, pues mamá tampoco Es que siempre te dan la acción un poquito, ¿no? Imagínate dos cubanos que dicen, oye, chico, este régimen de Castro es el mejor régimen, pero para adelgazar nos están matando de hambre, chico ya no podemos comer nada Dijo, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Dijo, ¿qué te parece si nos vamos a la esquina? Hay una granja de patos Vamos a robarnos un pato Dijo, oye, chico, que acá en Cuba al que roba lo matan Pues sí que lo maten, pero con la barriga llena y el corazón contento, mi sangre Sí, ¿cómo vamos a robar el pato? Dijo, mira, llegamos a la barda Te pongo la mano Tú subes el pie Te llevo a brincarte la barda Agarra al otro lado un pato Me lo avientan y lo tragamos a la cacerola Juega, chico Llegan allá Ponen la mano, tú subes el pie ¡Fum! Sin tocar barda hasta el otro lado ¡Fum! Yo encima de un pato El pato nomás le hizo ¡Cuac! Y el de afuera dijo ¡Cuacquiera! El que sea está bueno No lo vamos a comer Bueno, es que la hambre es dura De verdad Más es que la aguante Tú sabes Y estaba diciendo Fidel, hermano cubano Ya Cuba no está haciendo La misma que antes Antes trabajaba la gente De sol a sol Y hacíamos grande este país Ahora no Ya todos quieren dar Con la rumba Con la salsa Con la huaracha Y ya nomás quieren música Y sol Así es que Ya no quiero gente en la calle Después de las 12 de la noche Porque aparte Se están tomando el rock Que estamos produciendo Eso es para vender Nos lo estamos tomando todo Andamos acá Al huarapo Y todo Así es que Todo el que anda en la calle Después de las 12 de la noche Lo vamos a fusilar Ahí mismito No quiero gente en la calle Después de las 12 Pues el cubano es latino Hombre Es así Somos los Nos encanta La fiesta La pachanga La huaracha Y andaba aquel cubano Con su botella de ron Su abano en la boca Cantando Y esta noche No voy a poder dormir Sin comer un cucurucho de maní Y esta noche No voy a poder dormir Sin comer un cucurucho de maní Maneí Y veo a los militares Y dijo Mira más desgraciado Hijo de Fidel Todavía anda cantando Qué descaro el tipo Uno de ellos Agarró la escopeta La apuntó a la cabeza El tipo cayó muerto Se oye chico ¿Por qué lo mataste? Todavía faltan 15 minutos Para las 12 Ese chico Yo sé dónde vive Y en 15 minutos No llega a su casa Yo sé dónde vive Fíjate nomás La cosa que llegan a pasar En un mito decía Fidel Hermano cubano Acabo de regresar al poder Después de tanta ausencia Y quiero decirle Que vamos a regresar Con más injundia Con más fortaleza Ahora vamos a A poner más guaguas Más camiones Pues para que la gente Vaya a su trabajo Y regrese Y en el fondo Gritaba uno Fidel Tengo hambre Estaba yo diciendo Hermano cubano Que ahora vamos a tener Más equipos Pelotas Para que todo el mundo Juegue al béisbol Se divierta Pero bonito Y aquel Fidel Tengo hambre Estaba yo diciendo Hermano cubano Que ahora vamos a dar Más ropa para todos Con zapatos Y Fidel Tengo hambre Hijo A ver Trágame ese Que tiene hambre Para acá Se lo traje Usted tiene hambre Si Fidel Tráiganle un litro De agua Oye chico Yo estoy diciendo Que cállese la boca Un litro de agua Tómesela Pero yo lo que digo Que se calle la boca O le abro un hueco En la cabeza Con esta Está bien pues Agarró el litro de agua Y Ya Muy bien Tráiganle otro litro Oye chico Oye chico Yo te cállese la boca Otro litro de agua Y se lo topa Pero yo lo que te dije Que se calle la boca Chico Le meto un plomazo En la cabeza Tómele Agarra un litro de agua Y Traiganle otro litro de agua Oye chico Pero Fidel Que se calle la boca Le estoy diciendo Y tómese otro litro Lo agarra y va adentro Ahí Ok Fíjese usted Este es el refrigerador Presidencial Ahí tenemos comida De todas Comida cubana Colombiana Argentina Mexicana Bueno tenemos Hasta de contrabando Estadounidense Comida italiana Comase todo lo que quiera Soy chico No puedo Dijo Ya ve Usted no tenía hambre Lo que tenía era sed Imagínate las cosas Que llegan a pasar por allá Y siguió en el mitin Y como le decía Hermano cubano Ya no queremos más música Porque todo el mundo Quiere estar nomás Con la música Con la guaracha La salsa y todo Así es que Vamos a quebrar Las trompetas Y todo Vamos a quebrar Las guitarras Vamos a quebrar Los pianos Que vamos a quemar Los bongos Y la gente gritó Que 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 vamos a quemar Los bongos 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 Que que A quien le gusta La música Es que sabe Imagínate De verdad Con la cosa gordita Dice que estaban Una aerolínea cubana Y van llegando Está la gente Esperando Ahí en el aeropuerto Y llega el piloto Con un bastón Lente oscuro Ahí Como me dice Buenos días Buenos días Buenos días Se pasa Y la gente Se le queda viendo Ahí Llega el copiloto Con un perro Lazarillo También Caminando Buenos días Buenos días Llegan las azafatas Con lente oscuro También Buenos días Caminando Todo el mundo A bordar Todo el mundo Se subió al avión No cerraron La puerta De los pilotos Por lo tanto Se veía hasta el frente Abrochen el cinturón Y empiezan A dar las indicaciones La aeromoza En caso de desprovisación Van a caer Una mascarilla Se la ponen aquí Le ayudan al compañero Que la traiga Respire tranquilamente Y todo Y la gente así De repente Agarra el avión Por la pista Del aeropuerto Pegada al piso Y la gente Se asomaba Por el frente Del avión Y se veían Los cerros En la montaña Al fondo Ahí Y el avión Ouviendo la gente Y cada vez Más cerca Los montaña Los cerros De repente Se vio de frente Y la gente Y dice El piloto Al copiloto Y dice Oye chico El día que no grita El pasaje Nos vamos a llevar El bosque Muchas gracias Buenas noches